Nos vamos a reunir con la gente del Consejo Deliberante en función de la solicitud del aumento tarifario que venimos ya solicitando desde el mes de abril de este año, que nos correspondía generar el aumento que debiera haber sido el de diciembre, que en noviembre se nos dio el aumento que correspondía a marzo del año anterior, por lo tanto ya vamos perdiendo seis meses de atraso legal, más el tiempo que a la fecha correspondería al aumento de marzo. ¿Cuánto es el porcentaje que están pidiendo? El porcentaje en acumulación real sería del 40%. Si bien es cierto que es el 15%, como dicen, en función de lo que hoy actualmente se tiene que solicitar, lo que el Consejo Deliberante no aclara es que hemos estado perdiendo sustancialmente los porcentajes anteriores, por lo cual traemos la documentación que así lo avala, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si no hay una respuesta positiva? Porque hay una diferencia de 25%. Nosotros esperamos que el diálogo sea lo que prime y a lo sumo que podamos negociar la cantidad y el porcentaje en función del beneficio de todos, tanto de los usuarios como de los gobernantes y como de nuestro sector. En caso de no llegar a buen puerto, la decisión la tomarán los compañeros en la asamblea. Uno como dirigente lo que trata de hacer es mantener el buen servicio, beneficiar al sector y prestar el servicio con la responsabilidad que corresponde. ¿Están en asamblea permanente? En este momento todo el sector está en asamblea permanente, sin dejar de prestar servicio, pero en alerta de acciones a seguir en función de la decisión que se tome aquí en el Consejo. Gracias.